Con distintas actividades el Centro Ciudad Mujer conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, así lo dio a conocer la Gerenta General, Wendy's Méndez. Buenos días, sí sabemos que hoy 19 de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues el Centro Ciudad Mujer tiene un sinnúmero de actividades que está desarrollando tanto dentro del módulo de salud sexual y reproductiva como aquí a las afueras del centro para poder invitar a todas las mujeres a que vengan a realizarse un sinnúmero de pruebas e incluso especialistas que tenemos que hoy están dando consultas aquí. Así es, tenemos las consultas para todas aquellas mujeres que deseen abocarse, de hecho se están realizando una cantidad interesante de exámenes de mamografía y también tenemos los servicios de una especialista dermatóloga que está dando consultas. El Centro Ciudad Mujer que realiza mamografías los 365 días del año, o sea nosotros realizamos mamografías gratuitas todos los días. ¿De qué horario trabaja Ciudad Mujer? Manejamos un horario en el módulo de salud sexual y reproductiva de 7 a.m. a 5 p.m. y el resto de módulos trabaja de 8 a.m. a 4. Asimismo, el jefe regional de la salud, el doctor Justo Padilla, explicó que es fundamental que las mujeres tengan el conocimiento necesario para poder autoexaminarse, ya que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres en edad fértil. Hoy estamos en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, es importantísimo visualizar esta problemática, quiero informarle a la población, es la segunda causa de muertes de mujeres en edad fértil, siendo la primera el cáncer cérvico-uterino, para eso se diagnostica con la citología, que tiene que realizarse por lo menos dos veces al año en toda mujer que inició vida sexual activa. Ahora, con respecto al cáncer de mama, tienen las mujeres que auto-auscultarse, toda mujer, ¿verdad? Arriba de los 18 años, tienen que estarse auto-auscultando, después de bañarse, por lo menos una vez al mes, y ver si tienen algún bultito, alguna pelotita, si hay algún aumento de tamaño, y se revisa su axila y por último el pezón, se hacen el sentido de las manecillas del reloj. Quiero decir esto que es importantísimo, porque a veces la pena o por miedo, nosotros no asistimos a la consulta de un médico. Aquí tenemos el servicio de Ciudad Mujer, que es gratuito, tenemos 32 recursos, mujeres, contratados por parte de la Secretaría de Salud, que aquí atienden, y les atienden con calidad y calidez. Tenemos un mamógrafo digital, que su mamografía se le realiza a toda mujer arriba de los 40 años. Doctor, antes de los 40 años, ¿no es recomendable hacerse este tipo de exámenes? No, la mamografía no, a menos que haya alguna situación que el médico propiamente diagnostique, entonces él pide un examen. En una mujer menor de 40 años, lo que se hace es un ultrasonido de mamas. Ya en las mayores de 40 años, sí solicitamos lo que es la mamografía, que es el examen más específico. Informar que la mamografía aquí es totalmente gratuita y se realiza todos los días. Un examen que a usted le cuesta 1,800, 2,000 empiras en el sector privado, aquí es totalmente gratis. En los centros de salud, nosotros levantamos unos listados y a nosotros nos las reciben los jueves y los viernes. Tenemos 15 cupos reservados para el jueves y 15 cupos reservados para el viernes. En todos los centros de salud de los 154 centros del departamento de Choluteca. Ojo, no solo es para el municipio de Choluteca, es para Pespire, es para Yuzguare, para todos los municipios del cono norte y todos los municipios del departamento. El cáncer de mamas se presenta con mayor frecuencia como una masa indolora en la mama. Es importante que las mujeres que encuentren una masa consulten a un profesional de la salud lo antes posible, incluso si no causa dolor. Otros síntomas del cáncer de mama incluyen engrosamiento de la mama, alteración en el tamaño, la forma o apariencia, alteraciones de la piel como enrojecimiento, picaduras o hoyuelos, cambio en la apariencia del pezón y secreción anormal del pezón. Para el 2020, en el mundo se diagnosticaron 2.3 millones de cáncer de mama en mujeres, de los cuales 685 mil fallecieron por esta enfermedad. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Neemías, Córdoba.